Muy buenas noches a las autoridades, pero principalmente a las niñas, niños, jóvenes, adolescentes que participan en estos Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Y participamos todos con la misma emoción, con el mismo entusiasmo que participamos en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que nos han dejado ya un legado que se refleja en estos Juegos. La inclusión de todos los deportistas, de todos los escolares, de todos los ciudadanos, y es un compromiso de todos los peruanos. Por eso resaltamos que en estos Juegos Escolares, por primera vez, se incluyan tres deportes donde van a estar también nuestros deportistas, paradeportistas escolares. Y eso es sumamente positivo porque comenzamos a integrarnos todos los peruanos y peruanas. Ustedes, chicas y chicos que han llegado aquí a esta etapa y han recorrido un largo camino desde el mes de mayo de este año, han tenido que poder salir adelante en una serie de etapas y competencias. Y han llegado aquí después de participar más de 800 mil escolares a lo largo y ancho de todo nuestro país. 20 mil colegios han participado y llegan aquí a la etapa final 2.600 deportistas escolares de todo el Perú, al cual le deseamos los mayores éxitos. Queremos nosotros que estos Juegos cada año se fortalezcan más, con el ejemplo que nos han dado los medallistas panamericanos y parapanamericanos, nos comprometen a nosotros como Estado a dar cada vez más mayores facilidades para la práctica del deporte. Por eso también, por primera vez, parte de las disciplinas que se disputarán aquí en Lima, usarán la misma infraestructura que usaron los deportistas panamericanos. Porque el esfuerzo que hacemos es para ustedes, es para la juventud, es para los ciudadanos. Y entonces, cuando tengamos conciencia que la mente sana, se da en un cuerpo sano, practicaremos más deporte como parte de la educación integral que tenemos en el Ministerio de Educación. Así que, éxitos a todos, que ganen los mejores y los que no logran ganar, que sigan mostrando el mismo esfuerzo de competencia para seguir mejorando cada día. Con estas palabras, declaro inaugurado la etapa final de los Juegos Escolares Nacionales 2019. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.